Salieron de madrugada Se oye al cantor de los gallos Y van a hacer sus jornadas A lomo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del pitayo Su padre le dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaba Y en las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que beba de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegamos Nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como le dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos dos rivales Viejos rencores surgieron Rondando tras los jacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los sacos al miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuide el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Si